¿Qué es lo que nos ha dejado un poco difícil? Bueno, nos lo han dejado un poco difícil porque después de escuchar estas historias tan inspiradoras de nosotras que somos mujeres que tenemos que ser referentes de mostrar el camino a las que vienen detrás vemos que vienen pisando fuerte y eso es un motivo de orgullo y esperamos contar con Valentina y con Alba para muchos más eventos para que sigan inspirando Bueno, pues nada ahora vamos a hacer una conversación con tres mujeres extraordinarias que tienen muchísima experiencia aunque nos veáis muy jóvenes tenemos muchos años en esto entre las cuatro podemos llegar fácilmente a los 100 años de experiencia en este mundo de la tecnología y de los datos con lo cual esperamos poder tener una conversación que sea interesante para todos y que podáis llevaros a alguna perlita de las experiencias que hemos tenido en nuestras organizaciones bueno, sobre todo ellas que están haciendo ese camino en sus organizaciones pues ya no me enrollo más y muchas gracias al auditorio que está aquí hoy en presencial y también a los que nos están viendo en streaming encantados de compartir este rato con vosotros vamos a llamar al escenario primero a Marian de la Peña que tiene más de 20 años de experiencia en energía y utility es ingeniera industrial igual que yo ahí nos, al final siempre pues tienes esa, busca siempre esa forma de tener esa afinidad con la gente yo siempre cuando me encuentro con un ingeniero industrial es como, qué alegría estamos hablando el mismo idioma pero también tenemos gente que no es ingeniero industrial por ejemplo, tenemos a Marisa Carrión que viene del área de economía y que es la que lleva todo el tema de porfolio estrategia e insights en Pernod Ricard bienvenida Marisa y finalmente tenemos a Natalia Mayoral Figueroa que es la CDO de, bueno, de Antigua Gas Natural ahora que tiene un nombre más bonito, más moderno y que llama más, que es Naturgy que tiene también muchos años de experiencia en el mundo de la tecnología mirando distintos sectores y en los últimos años en el de la energía pues desde nuestras experiencias queremos contaros pues cómo están viviendo esa transformación de convertir sus organizaciones en organizaciones orientadas al dato así que nada, vamos a conversar este ratito con vosotros bueno, a mí siempre me gusta pues plantear esto como lo que es una conversación para compartir experiencias porque al final todas las organizaciones son distintas sabemos según lo que hemos estado escuchando desde la secretaria de Estado hasta lo que nos ha estado aquí contando Fabricio estamos en un momento y la mesa anterior también que fue muy interesante estamos de moda los datos están de moda vamos a aprovecharlo porque se habla mucho de ello pero es verdad que todavía falta mucha esa gestión del cambio que estábamos hablando de ver cómo las organizaciones realmente pueden hacer ese camino entonces me gustaría antes por poner en contexto antes de entrar en otras cuestiones preguntaros que cuál es vuestro papel como responsable del dato en vuestras empresas y la relación que tenéis con el resto de departamentos y el resto de vuestros compañeros de otras áreas si quieres comenzamos por ti Natalia creo que es importante contextualizar cuál es el papel del dato y qué evolución ha tenido en los últimos años es verdad que el dato cada vez toma más relevancia en general se habla de la economía del dato se está convirtiendo en un activo estratégico para las organizaciones se habla de la cuarta revolución industrial recordemos la primera revolución industrial la de la máquina de vapor la segunda la industrialización y la electrificación y la tercera internet y la computación y esta cuarta el machine learning la inteligencia artificial a partir de los datos si echamos la vista atrás y vemos el impacto en la economía mundial que tuvieron las anteriores pues cabe pensar que esta será parecida dicho esto el papel del dato es relevante las empresas lo llevan viendo hace unos años y empezaron ese viaje hacia una transformación y una orientación al dato querían ser data driven y es ahí donde aparece el papel del CDO ahí surge la figura del CDO y como lo visualizo yo pues como el guía del viaje al final es el copiloto perfecto para acompañar a los negocios en esa transformación los negocios no pueden perder el foco en el desarrollo de sus planes estratégicos de sus planes de negocio y necesitan un compañero de viaje que esté pendiente de qué hay que hacer con los datos cuáles son las estrategias de datos que tenemos que definir cuál es la tecnología la metodología los modelos de relación las funciones ese es el papel del CDO eso es lo que intentamos en Naturgy en concreto desarrollar como función del CDO y matizaría que no cuando yo hablo de CDO no hablo de mí ni hablo de una persona en concreto lo importante no es identificar o nombrar una persona que ejerza ese rol sino que se identifiquen las funciones de datos y se desarrollen a lo largo de toda la organización porque modelos organizativos hay infinitos tantos como organizaciones y todos son válidos lo importante es encontrar el modelo que se adecue mejor a la situación y al momento que está viviendo cada compañía y que seamos capaces de evolucionarlo conforme vayamos avanzando en esa madurez hacia una organización data driven y lo que decías de la relación con el resto de direcciones pues en concreto en nuestro caso la unidad data office está integrada en la dirección general de sistemas que como el resto de direcciones generales está presente en el comité de dirección de la compañía hay una fuerte sponsorización por parte de todas las direcciones de todo lo que es impulsar las estrategias de datos así que esa es nuestra experiencia personal pues muy bien Natalia porque se nota que es una organización bastante madura porque no es el caso que nos encontramos usualmente cuando vemos muchísimas empresas que están todavía comenzando ese camino y que tienen otra visión porque como tú dices y hemos hablado en algún momento al final el CDO debería embeberse en la organización pero para eso tiene que madurar mucho la organización ¿qué tal? ¿cuál es tu experiencia Marisa? Efectivamente tú lo has dicho me lleva a pensar siguiendo la reflexión que hacía Natalia es ¿qué entendemos por dato? muchas veces cuando pensamos en el dato es lo que llamamos first party data o al final son datos nominativos de cualquier transacción que hacemos con nuestros clientes y un CDO pues es la persona que se encarga de proteger el dato su privacidad la calidad del dato el ciclo de vida del dato así como la explotación así que es normal entre comillas que empresas que su modelo de negocio es la relación directa con los clientes como puede ser una empresa de servicios una financiera una aseguradora tengan mucho data y de repente llega Pernod Ricard que es una empresa que vende botellas básicamente y dices ¿cómo podemos capitalizar ese dato? y hay muchos datos y es una empresa con un modelo de negocio tradicional hasta ahora donde nosotros fabricamos distribuimos un producto pero no tenemos relación directa con nuestro cliente con el consumidor final porque es un canal que está intermediado por la hostelería por los retailers y claro ahí es donde aparece un poco pues seguramente mi área que es la parte de transformación eso es lo primero que hay que pensar y igual que todos nosotros porque al final viene de la transformación digital igual que todos cuando interactuamos en internet dejamos una huella digital todos cuando hacemos operativa comercial dentro de nuestro trabajo dejamos una huella y generamos data entonces es súper importante la posibilidad de transformar ese negocio siendo conscientes del dato que se genera la calidad del dato cómo se va a almacenar y eso nos llevará indudablemente a una figura de CDO lo que pasa es que en gran consumo siempre llevamos un poquito por detrás así que para mí la figura es en mi caso estoy liderando parte de este proceso de transformación como dice lo vais a oír por todos lados en relación directa con todo el comité de dirección porque esto la transformación es transformación holística de compañía en todas las áreas y a partir de ahí nosotros estamos justo en el proceso de decidir cuál va a ser la siguiente fase en nuestro modelo de trabajo bueno que subidón ¿no? que reto por delante al final esos son los retos que luego de cuando pasen un par de años y diga oye me acuerdo de ese evento que dije yo estamos en el camino y ya lo hemos bueno nunca se termina pero por lo menos avanzar en ese camino Marian ¿cuál es tu experiencia? bueno pues nuestra experiencia la verdad quizás es un poco distinta porque Ignis es una empresa joven nació hace siete años aunque somos ahora el mayor promotor de fotovoltaica en España y tenemos una fuerte expansión internacional pues claro no nacemos con la mochila legacy que otras empresas pues tienen que transformar nosotros internamente no hablamos de transformación digital ni de transformación de los datos hablamos de impulso porque está muy imbricado en el día a día del negocio por supuesto todos los directores están súper concienciados del valor del dato de tratarlo como un activo y es que todas las operaciones del grupo no tendrían sentido que perdieran esa capa de explotación de los datos entonces nuestro papel como comunidad de transformación de impulso no de transformación de impulso es una unidad de acompañamiento a los negocios de desarrollo el resto de directores el resto de comité de dirección participa activamente en el diseño de la estrategia pensando en una pieza más entonces esto va de impulsar de hacer de acelerar y de ayudar a que toda la organización pues tenga esa mentalidad y ese empuje que no se desboque casi bueno como veis tenemos distintos puntos de vista organizaciones distintas con distintos momentos la verdad es que lo de los nativos digitales con lo del impulso es es un subidón también no me diréis que no mirad la cara María es que no me lo puedo creer no me puedo creer que estamos aquí todos a una que usualmente no suele suceder porque lo que nos pasa es que en la mayoría de las organizaciones hay que hacer una gestión del cambio importante porque más que esa transformación que hablamos la transformación digital a nosotros nos gusta hablar de la transformación del negocio habilitado por la tecnología orientada al dato que eso al final como no siempre el último usuario es la persona entonces esa gestión del cambio ese imbuir en la organización esa cultura del dato ¿cómo la lleváis? Natalia pues como antes comentabas que estamos muy maduros y que yo considero que estamos en un estadio muy incipiente ¿vale? es verdad que es un viaje que inició hace unos años pero es un viaje que yo considero que no tiene final de trayecto o sea el futuro que hoy podemos visualizar habrá cambiado antes de que lo hayamos alcanzado eso yo casi lo pondría la mano en el fuego entonces en ese sentido ¿qué hacemos? pues definir lo que entendemos que es válido en el corto y medio plazo estamos impulsando el cambio cultural es muy importante cambiar el enfoque de trabajar por procesos a trabajar en torno al dato trabajamos con el área de comunicación divulgando y comunicando en diferentes canales internos a la organización la necesidad y la oportunidad que representa trabajar con datos con la con la universidad corporativa de Naturgy definiendo esos itinerarios formativos que son necesarios en los diferentes colectivos dentro de una organización no todo el mundo necesita tener las mismas competencias y capacidades pues hay que definir itinerarios de acuerdo a los diferentes colectivos trabajamos el marco metodológico para sentar unas guías y que los negocios tengan recomendaciones a la hora de desarrollar las iniciativas de datos tecnología tecnología hay mucha cada vez más todos los días están saliendo al mercado nuevas herramientas no podemos perdernos en el mar de la tecnología y tenemos que tener cierto criterio a la hora de recomendarla y operacional pues qué modelos de relación cómo deben de funcionar las diferentes áreas que trabajan con los datos y cómo todo tiene que estar bien coordinado para que no haya fricciones entre las diferentes áreas en la mesa de gobierno que estuve escuchando comentaban la resistencia que hay a la hora de asumir ciertos roles relacionados con los datos pues los hay pero es necesario vencer esa barrera y que esto se vea como una vocación y bueno un algo imprescindible en la operación de los negocios un acelerador de negocio pero estoy segura Natalia que ahora mucha gente que te está escuchando e incluso aquí en la mesa dice a mí eso no me suena incipiente eso me suena un poquito maduro porque hay muchísimas organizaciones que están todavía en los albores diciendo por dónde voy qué hago a quién tengo que tener para que pueda comenzar a pensar qué tecnología necesito qué metodología usar es un camino largo o sea que vosotros aunque estéis incipientes para tu punto de vista ya tenéis un buen camino recorrido estoy segura no efectivamente a mí me da envidia sana aunque disfruto el camino como la que más ver dónde están ellos porque es a mí me parece que hay una gran diferencia porque para nosotros lo fundamental ahora es lo primero es identificar el reto de negocio que tenemos o sea para que la organización entienda la importancia del dato es cuál es el reto de negocio no puedes imponer la cultura del dato como tal aunque es importante que haya una coordinación de arriba abajo y una centralización si un director de marketing no entiende un data driven desde un punto de vista de mindset te va a ayudar a tomar mejores decisiones de asignación de recursos y vas a tener mejor retorno de campañas o un director comercial va a saber que puede eficientar sus rutas comerciales o puede conseguir más retorno o un director industrial puede saber que puede mejorar su cadena de suministro en cuanto relacionamos los datos con esas necesidades de negocio y empiezas a estructurar la compañía para dar respuesta a eso y tienes resultados del beneficio que te produce de la utilidad y del valor es donde cambia el mindset pero de entrada existe cierto escepticismo y a la gente no le gusta salir de su zona de confort hay creativos de marketing que defienden a capa y espada y tiene que ser así la creatividad la libertad absoluta de creación el poder hacer donde siempre querían pero qué bueno poderles acompañar con un complemento de decir vale y yo te voy a ayudar a saber cuál es el retorno de eso que pones en el mercado lo que funciona lo que no funciona y ahí es donde el papel del dato es importante pero claro todo tiene que ir acompañado desde un cambio organizativo un cambio en perfiles en roles en estructura incluso en modelo de negocio y es a lo que nosotros llamamos todo ese proceso de transformación así que estamos ahora en el mejor momento porque estamos en aceleración de negocio utilizando el dato que tenemos hasta la fecha para impulsar pero al mismo tiempo otra doble vertiente de transformar porque el mundo mañana no va a ser igual que hoy porque el modelo de negocio de Perno Ricard el día de mañana no va a ser el de hoy y porque la posibilidad de aprender y empezar a crecer en la línea que ya lo han hecho algunas otras compañías pues es fantástico estupendo estupendo siempre me gusta esa vertiente de ver el vaso medio lleno decir oye tenemos este estamos en este punto nos queda todo esto pero es es un reto y es un camino que queremos hacer y que vemos que hay valor detrás de ello que no es algo que como se quejaba muchas veces que las oficinas del dato las PMO se dedicaban a hacer laboratorios y no realmente a operacionalizar y obtener ese valor de los datos que fueran impacto en el negocio entonces yo veo que aquí ya estamos en el camino bueno en hacer ese círculo virtuoso ¿cuál es tu experiencia María? Pues exactamente lo que estás comentando nosotros no podemos evitar la PPT estamos en la acción total y yo diría que nuestro vaso está desbordante muy bien lo que lo que estamos es trabajando en el diseño de las estrategias con los negocios pero totalmente imbricados a la organización mano a mano diseñando los planes de negocio pensad que todo el despliegue de las renovables el poder del autoconsumo la optimización de las baterías o sea hay millones de casos de uso relacionados con una utility integrada que está desplegando todo su negocio de renovables por el mundo entonces todos los directores están también pensando en cómo hacerlo de la mejor forma cómo optimizar los datos cómo sacarles el valor entonces todas las piezas de lo que es una estrategia de datos la pieza de gobierno la parte de arquitectura como un habilitador todos los casos analíticos pues absolutamente se están desarrollando continuamente en este ciclo muy virtuoso de tener el pipeline de iniciativas lleno de lleno de posits y lleno de ganas de desarrollar y casos que van que van fluyendo entonces en ese sentido quizás nuestra experiencia es totalmente ágil y muy dinámica porque no tenemos que adoctrinar la organización está muy convencida al revés hay que organizar todo ese empuje para canalizarlo de la manera más adecuada y no sé todo fluye lleno de ilusión en los equipos muchísimas ganas de hacer de realizar de reinventarse y seguir ahí yo si me permites un punto por sumarme a lo que está diciendo y seguramente de la mesa somos los que estamos en un estadio más previo estoy totalmente de acuerdo con ella en que es apasionante desde el punto de vista de contagioso en el momento que empiezas el camino al primer paso y eres capaz de pasar ese punto de impresión y ver las posibilidades reales de los beneficios que aporta es que las ideas o sea lo que es difícil es contener lo que es difícil es contener las ideas y la cantidad de proyectos y demandas que empieza a surgir de todo el mundo porque al principio hay cierto escepticismo pero es increíble el contagio que se produce dentro de la organización entonces se suman todos que bien pues me alegro mucho porque conozco organizaciones que ese no es el caso que tienen mucho que luchar vamos abrazo partido no solamente a nivel de dirección sino también a nivel de los equipos que no ven el valor pero bueno que yo creo que a día de hoy todas las organizaciones todas las personas incluso por su vida personal ven claramente que las competencias digitales son básicas para poder sacar adelante cualquier tipo de negocio o vivir tu día a día entonces en ese sentido yo creo que cada vez vamos a tener más adeptos a hacer esos cambios y a sumarse a hacer a gente ese cambio dentro de la organización pues ya como no queremos pasarnos de tiempo y queremos hacerlo perfectamente os voy a hacer una pregunta doble y cada una para que nos deje el mensaje que quiere que la audiencia presencial y la que tenemos online se quede de esta mesa para vosotras que que os falta para poder acelerar ese proceso en el que estáis inmersa y que podéis compartir con el público de que pensáis que os ha ayudado en este camino pues yo creo que lo que falta es o sea yo creo que comentábamos el discurso del valor del dato yo creo que todo el mundo lo ha entendido lo ha aceptado y está más que comprado yo creo que lo que falta es el transformarlo de verdad en retorno en transformarlo en casos reales en operativizar casos reales donde el dato aporta valor y en ese momento es donde tomaremos esa aceleración que yo creo que es lo que falta de momento o sea a nivel discurso está ya más que aceptado falta dar el paso y entrar a la acción a nosotros que nos ayuda en ese sentido está cerca de los negocios o sea yo hemos comentado el CDO tiene una función de llevar a las organizaciones a convertirse en data driven seguramente sí pero eso no es un objetivo ser data driven no es ningún objetivo es un medio es un medio para que los negocios cuenten con una palanca más para lograr sus planes estratégicos y sus planes de negocio entonces estar muy cerca del negocio te permite entender sus necesidades y ayudarles a ellos a ver la oportunidad que representa de verdad invertir en iniciativas de datos porque no es fácil ver el retorno directo hay veces que tienes que esperar y que tienes que hacer una inversión más a largo plazo y eso es lo que creo que falta dar ese pequeño empujón Estupendo ¿Qué tú piensas Marisa? Sí, yo estoy de acuerdo yo creo que lo que nos falta es aprender a gestionar el resultado de ese data driven business model o como lo queramos llamar la máquina nunca va a decidir por nosotros nos va a ayudar a decidir mejor yo creo que eso hay que saber gestionarlo vamos a necesitar perfiles adicionales vamos a necesitar inversión y estoy totalmente de acuerdo con Natalia en que sería bueno cada vez tener más foros donde compartir use cases donde puedes aprender y donde podamos acelerar la conversión a valor y a retorno de negocio real de todo este proceso de transformación lleva tiempo pero sin duda es un camino al que vamos a ir todas las empresas esta mañana leía viendo para esta tarde que el 75% de las empresas de gran consumo en 2-3 años van a tener un CDO y otra cosa es cómo vamos a hacer eso de forma suficientemente organizada para no lanzarnos a una aventura me recuerda lo de la transformación digital todo el mundo es a transformarse pero para qué por qué cuál es el propósito cuál es la necesidad y yo creo que nos falta eso el tener mucha claridad mucha visión estratégica cuál es el roadmap cuáles van a ser las implicaciones internas y externas organizarlo y tener un governance de todo ese proceso muy bien definido ¿y qué te ha ayudado en este camino? a mí me ha ayudado bueno en mi caso concreto el que haya una apuesta del grupo de Pernod Ricard una centralización un apoyo indudable inequívoco de comité de dirección y de CEO porque tiene que ser así por lo tanto es una apuesta estratégica de empresa y a mí personalmente me ha ayudado lo que decía al principio el dato no decide tienes que conocer muy bien el negocio y a mí me ha ayudado venir de donde venía que es toda la parte de Consumer Insights Business Intelligence y tener ese conocimiento de negocio para domesticar el dato cuando se desmanda estupendo pues muy bien María nos quedas tú sí pues yo diría que lo que le falta a nuestro día a día son horas de verdad horas para todos los proyectos todas las iniciativas que tenemos pendiente de desarrollar y para a la vez a reajustar las que están dando impacto y horas en el día de verdad porque lo que me apoya en el día a día mi unidad es el entusiasmo de la organización auténticamente creyentes en todas estas iniciativas y una confianza absoluta desde el nivel más arriba hasta el último becario que se acaba de incorporar entusiasmo a raudales entonces horas en el día para que todo esto vaya entregando valor Estupendo bueno vemos que aunque sean organizaciones muy dispares y en momentos distintos al final la conclusión es que somos los usuarios finales esa gestión del cambio ese apoyo de los niveles directivos para decir oye vamos a sacar valor de los datos que tenemos y vamos a hacer un impacto en el negocio vamos a porque como bien mencionaba Marisa el dato porque si no te da valor te da valor la inteligencia que puedas sacar sobre ello y el impacto que puedas hacer en tu negocio entonces yo creo que ha sido una mesa súper interesante os agradezco mucho este ratito y espero que toda la audiencia tanto presencial como online pues tenga un poquito más claro que pueden hacer para acelerar la adopción de esta filosofía de orientación al dato en sus organizaciones muchas gracias gracias gracias